vamos con Vanessa, dos, tres, cuatro Vanessa, un poquito atrás, y hartas ganas nena lista? listo, uno, dos, tres, Vanny con ganas, muchas ganas, vamos, vamos, derecho, vamos, vamos, muy bien Vanny, corre con ganas, corre a la izquierda, corre a la izquierda, corre, 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 chao vamos, 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 vamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!